Ok, hace como unas 3 semanas hice este video donde me quejaba como iban a dejar a Final Fantasy XV a un lado y en el 2018 se iban a concentrar en algo más y luego Square Enix me sale con esta noticia como una semana después Buena jugada Square En ese momento me dejó callado y ridiculizado y lo aceptó, revitalizó un poco mis esperanzas por tener el Final Fantasy XV que yo así como muchos fans de la saga esperamos Ahora nuevamente se me han ido mis buenas esperanzas por el retrete con la salida del parche 1.16 Ya me va a venir la expresión mental de todo el que me escuche porque soy un malagradecido por las actualizaciones gratuitas y por el esfuerzo que hicieron y que soy un indeciso porque digo esto porque me lo dan y no lo quiero y bla 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 Pero voy a dejar algo muy en claro Si vas a hacer algo para solucionar un problema o lo haces bien y con ganas o no lo haces Quiero dar a entender mejor mi punto Así que vamos a abarcar el problema con un ejemplo para que entiendan a lo que me refiero Un Final Fantasy es un RPG, sí, la mayoría nos gusta por eso Pero otra característica que lo hace tan atractivo a los jugadores es que las historias son piezas exquisitas y no tienen miedo a transformarse y ganar nuevas y mejores formas a lo largo que vamos avanzando en cada una de las campañas Además de esto, en muchas ocasiones hay un trasfondo muy amplio un universo que es creado por y para el juego para darnos a entender que aunque somos parte de un evento muy importante en la historia de nuestros personajes en el momento en que estamos jugando han ocurrido muchísimas más cosas en el mundo que pueden estar conectadas de forma distante con lo que está ocurriendo o pueden estar totalmente aisladas pero aún así es muy entretenido de conocer Ejemplo de esto es la historia del Gran Heim en Final Fantasy VIII Las leyendas de los Spurs y los Ocurria en los Final Fantasy XII y los que están ambientados en la Ivalice o la mitología del Fabulanova Crystalis del XIII En estos casos, son eventos que han ocurrido en el mundo de cada uno de estos Final Fantasy y los han afectado enormemente o poco en la historia principal y muchas veces depende del jugador ver cuánta importancia o conexión le damos a estos sucesos y es enteramente especulación de quién lo está leyendo y es lo fascinante de conocer estos relatos saber que hay más de lo que nos exponen a simple vista Final Fantasy XV de hecho tenía esto mismo Mitología de los Astrales que son los dioses de este mundo y fungen como las convocaciones también nos dieron pistas de ellos en el juego y un calabozo misterioso a completar pero la historia completa aún faltaba por descubrirse y esa es la mayor actualización de este parche nos relatan el por qué los astrales lucharon entre ellos y las razones que llegaron a estar a como están ahora y aquí es donde comienza el problema es muy simple, es genérico, es extremadamente plano y ridículamente infantil si lo comparamos con cualquiera de esas mitologías de otros Final Fantasy que he estado comentando y esto realmente me llega a sorprender porque siento que el equipo de desarrollo ya ni siquiera se está esforzando por solucionar los claros huecos argumentales sino que trata de llenarlos con lo más sencillo que se puede hacer para salir del paso Si no han descargado la actualización con estas escenas acá les dejo un video si quieren espoyarse La narrativa es muy simple y hasta infantil pareciera que van a convertirlo en un cuento de hadas para contárselo a niños antes de dormir En síntesis, los dioses se querían demasiado y no les importaban los seres vivientes más que la protección del planeta Ios Shiva no quería que los humanos se desarrollaran y los mataba Ifrit sí y los ayudaba y al mismo tiempo que encapichó a Shiva para que se relajara un poco con eso de la maltanza de humanos Al fin y al cabo los humanos se desarrollaron demasiado tecnológicamente desafiaron a los dioses Ifrit se enoja y quiere matarlos pero ahora los dioses se dieron cuenta que proteger a la humanidad era como proteger a Ios y se pelean entre ellos Y eso damas y caballeros para cuentos de una mitología que se supone tiene que ser compleja, intrincada o interesante al menos comparado con el trasfondo de Splatoon estas cosas a risa y he visto mejores fanfics y teorías que a esta explicación que dieron Ahora, es posible que a muchos les gustara y lo comprendo, para gustos los colores Creo que el mayor pecado que hice es tener tan altas expectativas y por eso me siento desilusionado con el resultado Pero este resultado es lo que más miedo me da En 2018 dicen que van a expandir aún más la historia No sé si es llenando más huecos o añadiendo nuevo contenido en sí Pero va a ser así de simple Porque la historia de Gladio tampoco me pareció la gran cosa Y la de pronto es un relato más personal para el personaje que expansivo para su universo Es de ver qué pasa con Ignis Y mis quejas, yo sé que no van a hacer que cambie nada Los extravagadores aún van a seguir su planeación a como ya la tengan Pero ya mis expectativas van a estar por los suelos Creo que tengo que aceptar a Final Fantasy XV por lo que termino siendo Y no soñar con un juego que tal vez nunca va a llegar a ser Y bueno, también falta otra escena que añade más trasfondo a los sentimientos de Luna Y el apoyo incondicional de Gentiana Y eso, bueno, simplemente es mierda Luna nunca me ha parecido un personaje bueno Su relación con Noctis es más plástica que Barbie y Ken Y digo, en serio, ¿por qué estos dos están enamorados realmente? ¿Por qué los de niños jugaron unos cuantos días? ¿Por qué se envían cartas de amor a través de un perro teniendo celulares? Para mí esto es un mal guión y una historia mal escrita Pero bueno, ¿qué más da? Seguir dándole ahora es un bastante gusto